El lente de Carlos Lascano, fotógrafo explorador, captura momentos incomparables de diversas tradiciones vivas, tal es el caso de la cabalgata por Antiguo Camino Misionero de Baja California, que se realiza cada año hacia la misión de San Borja, para presenciar la fiesta patronal de San Francisco Javier. En el mismo valle se encuentra la Cueva de la Soledad, un sitio que resguarda una pintura rupestre con enormes figuras como venados, chamanes y borregos de entre 2 a 2.5 metros de largo. Esta imagen fue tomada por Carlos para el proyecto de registro de sitios de arte rupestre del Área Natural Protegida Valle de los Sirios. En 1987, durante la expedición Grandes Abismos, Lascano descendió a uno de los lugares más profundos del mundo, el Sótano de las Golondrinas, un impresionante abismo habitado por miles de vencejos y pericos que fueron inmortalizados por la lente en un verdadero espectáculo natural. La belleza se encuentra en todas partes y Carlos Lascano logra capturarla con su lente profesional. Ha subido y descendido por los lugares más recónditos de la República Mexicana, entre ellos la Cascada Piedra Volada en Chihuahua, considerada como la más alta de México y séptima del mundo. Actualmente, explora en el Valle de los Sirios, una de las áreas naturales más grandes de México, en busca de sitios de arte rupestre, en donde ha localizado más de 200 y va por más. Actualmente, explora en la Cascada Piedra Volada en Chihuahua,